Pondrando su inmanente ejemplo de trabajo por el bien común, otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República de Ecuador, doctor Vicente Roqueforte al mérito social que será entregado a sus familiares y adicionalmente se emiten dos ejemplares del acuerdo legislativo que reposarán en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y en la Federación Shoar. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 20 días del mes de diciembre del 2018. Suscribe Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta, doctora María Belén Rocha Díaz, secretaria general. Hasta ahí el texto del acuerdo, señor presidente. En este momento los asambleístas Carlos Berman. La sesión se procederá con la entrega del acuerdo y la condecoración por parte del señor presidente de la Asamblea Nacional, encargado y del señor asambleísta Viteri. Vamos a describirles en este momento el señor presidente encargado de esta sesión, el asambleísta Carlos Berman, acompañado de los asambleístas Patricio Donoso, Verónica Arias del Consejo de Administración Legislativa, así como del asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana, Carlos Viteri, entregan este acuerdo y esta condecoración, doctor Vicente Rocaforte, al mérito social, al ciudadano Miguel Tancamash Mama. Se trata de una condecoración póstuma, razón por la cual recibe esta condecoración uno de los hijos de Don Miguel Tancamash, Arutam Tancamash. Decíamos que durante su intervención, tanto Carlos Viteri, representante nacional por la Revolución Ciudadana, así como el sacerdote salesiano Juan Botazo, recordaban la trayectoria de Miguel Tancamash Mama, alguien identificado con la organización del pueblo Schuart. Su paso por la Federación Intraprovincial del Centro Schuart, líder de la generación que fundó la Confeñae, la Conaye, entre otras organizaciones, que permitieron que el pueblo Schuart tenga acceso a la vivienda propia, a la radiodifusión, así como a otras actividades que ha puesto muy en alto la vida de las comunidades indígenas y de las comunidades especialmente amazónicas. El sacerdote salesiano Juan Botazo, luego de recordar que conoció a Miguel Tancamash hace 50 años en su Cuba, dijo que no es bueno asistir a las comunidades amazónicas.